Ahí la tiene Nacho en la mitad de la cancha, metiéndola para Mendoza, abriéndola contra la zurda para Lucas Lich. A la marca le sale Fieres Acuña. Bueno, el pase para Mendoza otra vez, va a meter el centro. ¡Están! ¡BOL! ¡Legenti! 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 ¡BOL! 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 El único lado de brazo, no por el cabezazo, que hay que estar ahí, hay que mandarlo adentro. Sí, por la jugada, se escapó Lucas Lich por la zurda, la metió para Mendoza, otra vez para Lich, otra vez para Mendoza. Hermoso centro de Javier Mendoza, contra el primer palo, contra el muertes izquierdo del área chica de Sebastián Sosa, de Getty. Puso la cabeza de Pique, la mandó al fondo del arco contra el vertical derecho. ¡Legeneron Uruguayo! ¡Gana el único lobo! ¡En el sagrado templo! ¡Gana 1 a 0! Bueno, se abrió el marcador, el lobo está ganando 1 a 0. Gran centro de Mendoza. A ver, da o doy todo el crédito a Mendoza y a Vegetti. Más allá del error, porque Vegetti le cabecea al lado al arquero, ¿eh? Al lado le cabecea Sosa, allá en el palo derecho, bien al ladito, Sosa se quedó, los defensores se quedaron. Vegetti entró por el medio de los dos defensores, saltó y la mandó a guardar. Mérito de Vegetti que nos va a buscar, error grave de la defensa de Beto. Seguire, con Prato. Había una falta sin pelota sobre Jorge Rojas, que Pompey Pitti marca, tiro libre. Tenemos 47, última vuelta del segundero del primer tiempo del sagrado templo. Ahí la tiene Quiroga, arrojándola contra la zurda para Lucas Lich, por bajo. Va a meter el centro, ¡entra! ¡Bol! 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 Con la cabecita le perforó el arco a Sebastián Sosa, que no entendía nada, en único, no, exageradamente. Pero, bienvenido sea, exageradamente, gana 2 a 0 en el templo, con dos pelotas paradas, ¿eh? Bien capirucitense, aunque nada que ver con el juego, pero digo, el estilo de pelota parada. Con dos pelotas paradas, entró Nacho por la derecha, cuando Pompey se lleva el siluato a la boca, señala la mitad de la cancha, dice que terminó. El primer tiempo del sagrado templo, en un Nicolau, que atacó tres veces, gana 2 a 0.